Yo he tomado la decisión de no tener escoltas, que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas. Es una ayudantía, por lo general son mujeres que me apoyan, me entregan documentos escritos y me están apoyando siempre. Y también procuran que no me apachurren, pero no tienen armas. Ayer un elemento de seguridad del Estado de Morelos, según el próximo video, estaba armado por sí. Sí, pero del Estado de Morelos, es que como yo tengo que ir a los estados y van los gobernadores y cada quien tiene su estrategia, no es nuestro caso. Lo de los gritos de ayer son, les diría, bajes del oficio. Hay una inconformidad de ese grupo, porque antes tenían un trato con el gobierno, es esta organización, la UNTA, y ya no hay esa relación. Entonces, por eso su actuación. Pero tenemos que tener paciencia. Además, son gritos que representan ahorros importantes. Pues a veces los gritos los convierto en betas. O sea, no se pasa mucho. Sí, es un poco, con todo respeto, de inconformidad en algunos medios. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y la gente me cuida. Lo de ayer, por ejemplo, es un grupo que ni siquiera la mayoría eran de ahí. Me consta, porque yo entré caminando y salí también caminando. Y ya gritaron a la entrada, me gritaron, y a la salida, salí por el mismo lugar. Había posibilidad de irse por otro lado. Dije, no, salimos por donde entramos. El presidente de México no puede salir por la puerta de atrás. Nunca. La gente en Ayala, en Anenicuilco, muy bien, muy bien, muy contenta, con mucho respeto, apenados por lo que fueron a hacer.